Bueno amigos, ¿cómo están? Espero que estén pasando bien. Acá quiero mostrarles, últimamente he estado muy, 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 muy ocupado preparando material muy bueno en el proyecto de copia y pega que tengo en el club de Aprende y Gana Dinero y estoy armando todo material para los que quieran ingresar a ese negocio conmigo. Pero como ese no es el caso, les quería mostrar la ganancia que tuve hoy en solamente 10 horas. Solamente el día de hoy pude hacer un trading anoche, pude hacer un trading anoche en el cual pude lograr ganar la suma de 432 dólares en solamente 10 horas. Sí, señores, así como lo ven, en solamente 10 horas. Vamos a agrandar la imagen para que ustedes la vean. y puedan ver que pude ganar, hice una compra de Dash ayer, o sea, en el día de ayer fue 19 para mí, ahora el servidor ya era día 20 a las 0.12, aquí son 3 horas menos, o sea que eran las 9 y 12 minutos. hice la compra de 0.06847769 Dash al precio de Bitcoin, compré 14.58 Dash, un Bitcoin y vendí. hoy en la mañana a las aproximadamente 11 de la mañana, cuando el Dash subió y me generó una ganancia de 0.1669, vamos a hacer la cuenta aquí para que ustedes vean, un 17% de ganancia. Eso fue por a lo que está el Bitcoin ahora que está más o menos este precio, 432 dólares de ganancia con un trading de criptomonedas que solamente me tomó 10 horas ganar este dinero. Amigos, esto es para que ustedes puedan tomar acción si se registraron al trading de criptomonedas en la plataforma de aprende y ganadinero.club, ahí van a tener la información de cómo pueden ganar este dinero. Estamos trabajando y logrando, a pesar de que el Bitcoin tuvo una baja importante, también se gana dinero porque hay otras monedas que se fortalecen, hay algunas que bajan, otras que suben, pero haciendo un buen trading se pueden lograr estas ganancias con rentabilidades muy, pero muy buenas. Les quería grabar este corto video porque hoy es un día especial para mí, mi hija cumple 15 años y voy a estar el día ocupado atendiéndole a ella, por supuesto, como se merece. Así que quería mostrarles esto y les recuerdo y les pido a todos los que quieran ir viendo avances que voy a estar dejando todo lo que es ganancias, ya sea de este producto de criptomonedas o otro negocio, voy a estar poniendo en mi página de Facebook, que es aprende y ganadinero.info. Van a ver en este video y en la descripción el enlace para que ustedes puedan darle me gusta y puedan seguir todos los avances como yo vengo poniendo, va a ser más práctico para mí y no tener que estar subiendo un video cada vez que tenga una ganancia. Yo quería hacer este video porque estoy contento por estos avances, estoy teniendo y animarles a que entren al mundo de las criptomonedas que realmente vale la pena. Bueno, aquí les quería mostrar, pero está un poco lento mi internet, le está costando cargar, a ver si carga ahí, pero bueno, la idea es que ustedes ya pudieron ver la ganancia que obtuve y entonces les quiero mostrar también que, bueno, aquí ustedes pueden entrar y pueden ver aquí cuando yo obtenga ganancias con este negocio, voy a ir poniendo aquí, bien, el día 17 pude ganar 166 dólares en un día y así voy a ir colocando información, el día 12 gané 897 dólares en un día, este video que yo ya les mostré, el mismo día pude hacer 612 dólares más 200 y algo, pude llegar a casi 900 dólares en un solo día, aquí en 12 horas 82 dólares, bueno, todos estos avances los voy a ir poniendo en mi fanpage, recuerden mi página, les voy a dejar la descripción para que ustedes les den me gusta y puedan seguirme ahí mismo, bien, bueno, espero que tengan un buen día y nos vemos muy muy pronto, chau chau. Chau chau.